Somos hombres no payasos, gritaba Don Mundo Castro Ya están listos mis caballos y yo no me estoy rajando Mi palabra ya está dada, va a jugar como quedamos No me vengan con el cuento de que no están preparados Hace dos meses y medio, en que hicimos este acuerdo No digan que no están listos y que no tuvieron tiempo Ya paseaban el judío, la gente hacía sus apuestas Se le notaba ese brillo, en su estampa muy inquieta Y en las cuatrocientas varas, llegó primero a la meta Sus contrarios no aceptaban la carrera que acordaron Le querían cambiar los planes cuando los cuacos miraron Y ya no querían cumplirle con el pacto que firmaron Somos hombres no payasos, porque ustedes me retaron Pues que no tienen palabra, porque yo no estoy jugando Traigo un morral de dinero, pa apostarle a mis caballos Colonia Álvaro Obregón Colonia Álvaro Obregón, en la ciudad del maíz Están los mejores cuacos de mi estado potosino De la cuadra a la pantera, salen los cuacos más finos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!